Señores, se vienen. Y así llega esta nueva corriente de la poesía latinoamericana. No la escuché esta. ¿Eh? ¿Eh? Pone play. Pone play. Vamos de nuevo. Pone play. Cuando ya me pongo así, pone play. ¿Sí? Y así llega esta nueva corriente de la poesía latinoamericana. Play. Pone play. Cuando ya me pongo en esa posición, si no ves que me estás poniendo, que ya me pongo en esa posición, pone play. Pone play. La flechita que te apunta las puntitas para la derecha. Pone play. ¿Ok? ¿Sí? Y así llega nuestra nueva corriente de la poesía latinoamericana. Pone play la refutada madre que te parió como mierda. Te lo tengo que decir, incompetente, mediocre, hijo de puta. Pone play. Pone play, hijo de puta. Tenés una sola tecla ahí que dice play. Pone play. Pone play. Estoy parado como un pedazo con todos los otros pelotones de atrás. Pone play de una vez. Como mierda te lo tengo que decir. Con un competente, mediocre, como entraba de 22 pesos. ¿Ves? Los japoneses gastando millones de dólares para invertir en tecnología y llegan acá a tu dedo de mierda que no sé cómo miran atrás a la televisión. Y tenés que aprender a ir. Pone play. La c*** de tu hermana. Por lo menos, por respeto, hay dos damas también acá. Una mina que viene importada de afuera y esta con boquita de pavo a silbadora. Por lo menos, por respeto, a ella. Hijo de puta. Pone play. Es un loco. Tiene razón, tiene razón, tiene razón. Tiene razón, tiene razón, tiene razón. En cada lugar que paramos comenzamos con caricias. ¡Ay, qué buenas vacaciones! ¡Veta y ponga despacito! Y en cada ciudad que paramos nos echamos un polvito. ¡Nos echamos un polvito! En San Clemente te hago rechinar los dientes. En el mundo marino te lo pongo entre los pingüinos. En la tonina treque treque por la banquina. Y en la luchila te van a arder las pupilas. ¡Buenos! En San Bernardo hacha y pisa entre los carlos. En el mar de ajo el tonto se te rasgó. En el mar de las pampas te voy a clavar las guampas. ¡Es la caravana del amor! En Pinamar te hago explotar la yugula. En el mar del este te sacudo aunque me cueste. En Monte Hermoso te dejo chorreando el pozo. En la cochea yo te como como sea. En el mar de plata te van a temblar las patas. En el mar azul me da bomba en el baúl. En Punta Alta ya tengo la chota en forma de planta. ¡Es la caravana del amor! ¡Es la caravana del amor! ¡Es la caravana del amor! ¿Cómo se va a interpretar el tema y cómo lo interpretas vos? ¡Claro! No, y los ademanes que hacías ahí y... No, pasa que yo creo que ya está un poquito susceptible a esta altura. No, ya, hay que terminarlo mejor. Mira, de mi parte esto es lo que hay. Y si no les gusta, me podés hacer una caminata lunar en la bolsa de los huevos.